Pues si hombre, porque eso de estar molestando ahí, a veces lo pagan mal aún No, el amigo, yo con mi amiga pegarle, me imagino yo pues Yo digo que de repente Tiene que saber el nombre pues No, porque si yo hubiera tenido la culpa pues me hubieran talellado, pues estaba bien, pero me talellaron de por gusto Pero no está porque se queda callado, usted debería decir las cosas, no debería estar callado ahí Si no tengo nada que decir, sobre lo que pasó, no tengo nada ¿Era lo que te lo tenía ganado? Pues a la vez sí, a la vez no, porque no estaba haciendo nada malo ¿Por qué no tenía ganado? Pero solo le estaba hablando, aparte que yo ya estaba besándolo, abrazándolo ahí Si pues al menos eso era hecho, ahí sí tal vez te harás ganado total Pero solo por hablar Pero a ver hombre, ahí sí que... Solo ellos sabrán la realidad En este eran matados por eso, tiene cuidado Tenga cuidado Eso es lo que le digo yo, que tenga cuidado Porque eso de meterse así es feo Ya no lo voy a hacer Ojalá que se quiten... Porque no es para la otra vez que nos llame ¿Cómo es? Por si nos logra llamar, porque no es verdad ¿Cómo lo puede llamar muerto? No, por eso, porque a la otra vez también lo pueden dejar solo para que tire la llamada y su familia Si fue porque yo le llamaste a Admin que me golpeó Claro, nos llame, nosotros llegamos Pues sí, a veces estamos ahí reunidos todos, llegamos va Sí Me ves cada quien en su casa No, no sé quién Solo llevo mi teléfono y me voy en la moto de su casa Pues sí Pero ahí sí que ahí está pues Ahí sí que... Que ya no pase y tomemos la... La coca pues Ya no lo hagas papá hombre Tener cuidado A patojas que tengan novio Pues si sabes que el novio es plechisto mejor no le diga Que saber, tal vez si él sabía que tenía novio Pero yo no iba con mala intención doña Tela Pero por... Es como que yo le hablara, me acerco y me siento a la parte del novio de la Yasmín Eso es para la Yasmín, si es una celosa va a interpretar Sí, va a interpretar malas cosas pues Y me vergüenza que el Yasmín Y como ella no te va a pegarle solo y se me va a dar otra A la hija Eso es lo que pasa Ajá Sí porque a veces... A veces se defienden y uno contra uno A veces uno va con ganas A veces se va a cachar, va Tal vez han visto que... O sea que él sí tuvo la culpa Ah tú viste la Porque el hijo... Pero la Yana dijo eso de que... Si ella se sentara a la parte de mi novio Y que yo soy loca, tóxica, le voy a pegar Y dijo él, entonces se va a llevar a la hija ¿Sabes que él tuvo la culpa? No, pero... Por eso entonces... Tenía lo que era para todos Y por eso se llevó a la misma el novio Nada Ya les expliqué lo que era Pero ahí sí que ya no pase pues Y la Liz dice... Ya estoy embarazada y la Liz Por lo cual se sale para dar Sí Ah porque... Bastante así hacen Sí Que dicen que... Ay... Ya me voy a salir, que voy a hacer algo Y todo Cuando mira uno... Por la pancita pues Sí 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 Así que... Ella no tiene derecho todavía Ya está Está durmiendo, ya está a la medianoche Ya está Se va a perder Se va a perder ¿No estás embarazada entonces? No 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 me asusté cuando la costumbre ya nació con con un don yo me asusté cuando la lisa empezó a decir yo lo voy a sobar porque estoy embarazada yo pensé que era cierto dos veces padre crecer crecer padrastro no es que no importa eso es lo que yo digo vos misas imaginate es que un hijo es una bendición aunque sea de otro pero con que vos lo querás al niño y a ellas más que suficiente y tenés que olvidar el pasado que pasó pasado porque si vos te acordás ay que si que usted tuvo mal ya no va a vivir feliz uno ajá lo que vivió lo que vivió la patoja pues ya está ajá si pues si el pasado nunca te va a dejar ser feliz no te va a dejar ser feliz tenés que olvidarlo porque si en el pasado te fue mal nunca vas a ser feliz no pues hay hombres que por ejemplo uno ya se metió con un hombre y tuvo su primera vez ya después son los 50 hay hombres que lo reprochan porque ya no es virgen dice uno no es ser hombre pues ya debe ser un hombre tan machista lo que pasa es que hay hombres que lo que pasa es que hay hombres que quieren llevarse la pureza se podría decir pero y eso es lo malo va porque bueno así como él no importa va como usted él es que ha dicho pero más después porque ahorita no hay nada pero si tenés cuidado que no te van a dejar y ahí te van a dejar tener mujeres vas a estar a matar de una vez y le golpearon la pierna le dieron una buena patada ahí sí que se cayó en lloy cuando estaba caminando ahí un solo se cayó porque no aguantaba es como que a una gallina le da su mandazo imagínate si le hubieran hecho una cortada ahí sí hubiera quedado la frase perdió mucha sangre pero como no le hicieron ninguna porque ahí en uno está con cuchillo no pues ahí sí que gracias a Dios solo le guiaron ahí sí que gracias a Dios le doy porque no le hicieron no le metieron navaja ni nada pero ellos solo con la intención iban de que te alejes de eso y no sigas ya se la comió acá ya se la comió la golosina ya ya comió la golosina ya ya comió un poquito de tabar aquí vaya un poco mi amor ya no mucha golosina una golosina suficiente es uno diario ya bastante que tiene permiso no le gusta digo yo no le gusta la golosina de esa clase que tenés misa es que miro que se le queda viendo a la lista él pensando que si de verdad está embarazada para sobarse la canilla o algo no 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 dice no con eso se te quita como es que las embarazadas son buenas para sobar la niña se le quita el dolor ya bastante ya no tienen que ser por primera vez sí pues ahí sí que está la lista ya que la chiquitilla decía que vamos a ver a la lista vamos a ver la lista y vino ya que a la lista ah sí vos le dijiste así dice cuando le dijiste buenos días era le dijiste vos es que le llamó que dijo usted que le había dicho también iban a venir le dije que no como si que dijo algo la llamó no es que la llamen te llamó y dijo que iba a venir que te te dijo que que ella te llamó para preguntar dónde estabas si no estabas aquí y vos dijiste que aquí estaban donde te voy a ir a visitar de ahí no escuché nada para qué ay para qué o sea que te estás reprochando como ya carga un nene en la panza ya no quiere amiga como ya carga un nene ya no quiere amistades que lo pierdan en el camino ya no hay que perderlo es un jumbo ahí está un jumbo quedó quieto sin hacer nada sin hacer nada puede agradecer que tú has vivo todavía no le crees vos tendrá su motivo si obviamente si me va a venir a pegar así solo así ajá en la casa y hasta en mi casa no me va a esperar en la calle pero vos salís en la calle no ajá si pues a jugar pelota no sale ajá pero solo en los domingos ajá imagínate yo digo que no sale no no le va a estar todos los días a jugar pelota se da cuenta lo que pasa es que él tiene miedo que lo vayan a estar allá en la calle digo yo como ya le dije todos los días a jugar pelota y él se va con el barro y no diga que eso los sábados y domingos por eso pero como voy a estudiar a veces no puedo cuando vaya pero cuando no me estudié así vaya vaya pues entonces ahí estamos felices disfrutar tu chamorra que te trajo tu amiga hoy chamorra se trajo hoy no puede traer de lo amarillo porque es tan vitaminal adiós